¡Hola! Bienvenidos a Japonismo Kids. Hoy vamos a hablar de mis cinco comidas preferidas de Japón. Por cierto, yo no sé cuáles son mejor porque todos son buenos. ¡Me encantan todas! Número uno. Onibiri. Me encanta comerlo para desayunar o comerlo en el tren. Es muy guay. Número dos. Curry. El curry está muy bueno. Y me encanta. Número tres. Yakiniku. Me gusta porque me gusta cocinarlo y me gusta con arroz. Yakiniku. Me gusta cocinarlo. Ocupadona. Esas las 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 cuas. Un pesto. Un pesto. Un pesto. Es más ruso con un pesto. Con asimilé a hacer con esos zapatos. Un pesto. Un pesto. Ya que hay chastro. Chastro. Un pesto. Número 4, ramen. Los fideos son de muy buena calidad y la sopa también. 5, sushi. Me encanta el todo. Mis padres dicen que tengo muy buen paladar. ¿Qué tal está el sushi? Muy rico. ¿Está bueno, Eric? Muy bueno. ¿Está más bueno que muy bueno? ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Cuál es vuestra comida favorita? Ponedlo en los comentarios. ¡Hasta el próximo Japonismo Kids! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!